Platíquenme qué hagan haciendo porque hasta donde yo tengo entendido, a pesar de que son un grupo que ya tiene sus años en este cotorrillo, pues no son muy dados a ser medios de comunicación, siempre están como que digamos con el bajo perfil, pero siempre sonados en las camionetas, en la gente, sonados en las fiestas. ¿Por qué no le pegan tanto a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que puede ser por la misma situación de asuntos de disquera sobre el asunto publicitario, yo creo que por ahí se inclina la cosa, porque hemos tenido trabajo, estamos en la línea, como dice usted, en los carros, en las casas, en el gusto de la gente, lógicamente es algo importante, ¿verdad? No descartamos tampoco que no sea importante lo más publicitario, al contrario, es un apoyo muy grande, pero pues yo pienso que ha sido por ciertas circunstancias el destino bajo movimiento de disquera y apoyo también municipal. Yo a ustedes conocía mucho los corridos y las canciones rancheritas, pero últimamente les he escuchado dos canciones baladas, baladas, ¿no? ¿Cambiaron el, si estoy equivocado, o le bajaron un poquito más bien a los corridos o simplemente pues se enamoraron? No, para nada, desde que Novo Rebeldes se bautizó como Novo Rebeldes hace 13, ya 14 años, siempre he tenido la línea de canciones hacia el amor, lo romántico, somos románticos pedernidos, o sea, tenemos en nuestros 13 discos, se los vamos a llegar y esperemos que por medio de este, también de este, ustedes nos haga, le haga llegar a nuestro público a todo lo que tenemos sobre nuestros discos, que ya son 13, en cada disco, en cada uno de los discos vienen pintadas románticas, rancheritas, corridos y de todo. Este, lo que pasa es que aquí pues en la Unión Americana pues la demanda es corridos, pero a nivel nacional en México es romántico, rancherito, como dice usted también. ¿Qué les gusta más? ¿Los corridos o la romántica? De todo, me gusta mucho la romántica porque en los eventos de baile allá en México, hemos tenido una respuesta increíble en ciertos eventos de baile de reimpusores importantes, ante 20 mil gente, 25 mil gente, hemos tenido el correo de nuestro público, ha cantado las canciones románticas y este, ha tenido una respuesta increíble, la mujer apoya mucho, el género femenino apoya mucho, lo hemos sentido, y aquí en la Unión Americana los corridos, desde que dimos un paso aquí en Estados Unidos, vimos que aquí el trabajo es corridos. Y también a las mujeres les gustan mucho los corridos. Aquí sí, en Estados Unidos apoya también esa música y pues se trata de hacer música, ¿no? y con placer a nuestro público, por eso no nos inclinamos de lleno más a un lado sino a otro, sino que ha dado a nuestro público, quiere escuchar y nos mande. Están iniciando una nueva etapa, ¿no? En este momento, platíquenos, supongo, acerca de eso. Pues sí, claro, por ahí las canciones que ya han escuchado por ahí es la de Estuve con Otra, por ahí el calendario también, algo de lo romántico que ya han escuchado por ahí en los medios de comunicación, en los carros y que traigo ahí toda la raza. Así es, YouTube y de diferentes redes sociales, ahí donde nos pueden ubicar también en Facebook, como lo retiramos ahorita, damos esos datos. La gente no identifica, tal vez en esta ocasión, en estos momentos, haya algo que esté muy bajo por ahí, que no se acerco a Norrobelde, pero por medio de YouTube y mucho público, gracias a Dios, estamos aquí, seguimos juntos desde que iniciamos, cada vez más fuerte nos sentimos, y más este paso para nosotros es un escalón para estar con ustedes aquí, con este apoyo tan grande, pues decirle a la gente que estamos muy a gusto y felices. Dicen que la mejor publicidad es la que se da de boca en boca, ¿no? Y esa es la que ustedes ya tienen, pues, controlada, ¿no? Ahora faltan los medios de comunicación. Están entrando ustedes al grupo del movimiento alterado, ¿no? A esto me refería con una nueva etapa. Ah, ok. Es una etapa bonita, solamente que para esclarecer esto y para reiterar, tenemos unos proyectos, estamos con, como tú dices, por planes de trabajo, hay proyectos, hay cosas que hacer, no hay una firma, un compromiso de lleno, hay amistad, hay atención, hay proyectos para trabajar en equipo, hay un cierto trabajo que hacer, los señores muy profesionales, por cierto, muy buenos amigos, muy atentos, muy amables, grandes personas, muy humildes, se hizo una fásica bajo nuestro representante y nuestra disquera Alianza Records, hicimos una reunión, se llevó a un acuerdo de trabajar juntos, se hizo una polémica, ¿no? Qué bueno que se hizo esa polémica y también qué bueno que nos presten atención todo nuestro público en estos momentos para esclarecer esto que es un plan de trabajo, no hay nada firmado, no hay nada concreto, pero el equipo ahí está. Ahorita de momento no estamos trabajando juntos sin nada concreto. Y tampoco es escribir...